Te voy a llevar para el cine, mi amor, en la noche. Sí. Ey, ten más cuidado, amigo. ¿Qué dijiste, imbécil? ¿Quieres perea, idiota? Cuida tu lenguaje delante de mi esposo. Vete al carajo. Yo hablo como se me dé la gana, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Quieres problemas? Todo bien. Así me gusta, baboso. Sigue caminando. No te preocupes, mi amor, ahorita te compro otra. ¿Por qué estos hombres fueron tan malos? Es que hay personas, mi amor, que no saben cómo tratar de una princesa. Vámonos, vámonos, vámonos. No, vámonos. Espérame un momento, mi amor, que os diré algo. No te desmones tú. Lo prometo. Cuando regrese te voy a llevar al cine. Vienes por más, cabrón, dime. ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Ah! 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 Ahora sí, ya te tengo. No, por favor, no me hagas nada, no me hagas nada Te lo pido, mi papá tiene mucho dinero Te puedo dar lo que tú pidas ¿Esto te pasa por meterte con mi novia? Te voy a dar una clase de modales Vamos, camina Mira a princesa a quienes me encontré ¿Y ustedes no tienen nada que decirle a mi princesa? Sentimos mucho lo que pasó No sabemos cómo tratar a una princesa Sí, los perdono, pero su madre no les enseñó a tener educación Sí, señorita, para disculparnos Por eso le traímos todos de ese lado Gracias Espérame un momento ahí, mi princesa Cada vez me hablas de algo con tus nuevos amigos Ya láigasme ¿Lista para el cine, mi princesa? Sí, pero dame un momento Ahora sí, ¿Lista para el cine? Sí Salabel ¿Lista para el cine? Gracias.